Terminábamos el capítulo de hoy lunes de la promesa viendo como Cruz no esperaba más y llamaba a los duques de los infantes para informar de la situación actual con Jimena. Ahora llega el momento de contarte lo que veremos en el capítulo del martes 19 de diciembre. Suscríbete y no te pierdas nada. Y es que esta llamada a los duques no tarda en hacer efecto, pues estos se presentan de inmediato en la promesa y cuando ven el estado en el que se encuentra su querida hija, se plantean tomar medidas drásticas contra los Luján. Además, lo primero que descubren es que Manuel y Jimena ya no están juntos y ponen el grito en el cielo. Rómulo tiene una recaída y Abel, tras esperar el tiempo oportuno, confirma que debe cuidarse, pero que no corre peligro. La suerte opuesta a Catalina, cuyo estado se agrava por momentos. Necesita pronto el oxígeno para depurar sus pulmones del humo que respiró en la habitación de Jimena, pero cuando Manuel y Abel se interesan por el paradero del conductor que trae las bombonas, Cruz asegura no tener noticias. Curro tiene dudas sobre su futuro. Le da una vuelta a las palabras envenenadas de Lorenzo para convencerlo de que se alisten el ejército y le plantea sus dudas al marqués. También le hace ver a Jana que sospecha de que ésta esté espiando sus encuentros con Alonso, algo que la chica niega. En cuanto a Valentín, toda estrategia es válida a la hora de intentar conquistar a María Fernández, para disgusto de Salvador, que esta vez busca consejo en Feliciano, quien también le anima a declararse a la joven. Lo que ninguno sabe es que Lope acaba de llegar a la promesa. Por último, urgidos por la frágil salud de Catalina, Pelayo y Mauro se disponen a acercarse a Villalquino para traer el oxígeno que necesita para salvar la vida. Y es que su salud empeora por momentos. Esto es lo que veremos mañana martes en La Promesa. Suscríbete, no te pierdas nada y como siempre te leemos en comentarios. Un saludo.